El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este jueves con una caída del 2,25%, llevándose por delante el soporte que presentaba en los 10.250 puntos. Tras este retroceso, el selectivo ha entrado en negativo en el año, mientras que el resto de bolsas europeas aún permanecen en números negros. En el entorno económico, la sesión ha venido marcada por el mal dato de producción de la zona euro, que ha caído un 0,3% en el mes de septiembre. Además, el presidente del BCE, Mario Draghi, ha comparecido ante el Parlamento Europeo para dar tranquilidad y, una vez más, no ha descartado aplicar otros instrumentos en el mes de diciembre para reforzar el programa de compra de activos de la entidad. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, destaca el deterioro gráfico tras la sesión de este jueves en algunos de los títulos directores del IBEX 35. De hecho, dos de los grandes culpables, aparte del esploma de Repsol, han sido los dos grandes bancos en nuestro país, BBVA y Banco Santander. Este analista recuerda que el IBEX ya no presenta más soportes hasta los 10.000 puntos y, por debajo, no podemos descartar un retroceso a la zona de los 9.700-9.800 puntos. Eso es todo. Más información en Bolsamanía.